Hola, hola, soy Cata Arias. Hoy vine para mostrarles unas ideas fantásticas para detalles de amor y amistad. Aún nos queda una semana y sé que hay muchos que estamos buscando la idea perfecta para sorprender a nuestros seres amados. Vamos a iniciar por tomar un cuarto de pliego de cartón industrial, puede ser de 2 o de 4 milímetros. La idea es que sea grueso. Este cartón me encanta porque cuando se le hace el acabado queda pareciendo una caja de madera y es demasiado útil. No es la típica caja que tú te comes el dulce y luego quieres botarla, sino que siempre vas a buscar un uso para ello. En este momento estoy recortando como más o menos el molde de la primera cajita. Lo que vamos a hacer son cajitas para dulces. Este molde pues se los puedo compartir, aunque no tengo una medida específica, ya que como puede ser para cualquier detalle o para dulces, pues me parece que la medida ya la pondría cada persona de todas formas. Si quieren asesoría en el tema, pues yo puedo colaborarles. No dejen de comentarme. Vamos a tomar entonces el molde y cada una de las aberturas o cada una de las rayas, vamos a marcarla con un bisturí por la parte de afuera. Vamos a marcarla suavemente pasando el bisturí 3 o 4 veces, sin terminar de marcar hasta el fondo porque entonces cortaríamos la pieza. Una vez esté marcado, vamos a doblar hacia adentro y esto se hace con el fin de que el caractón no se vaya a grietar. Luego de esto vamos a tomar estas alitas y usando silicona caliente, que es muy rápida para pegar, vamos a pegar todos los bordes. A mí me gusta la silicona caliente porque se seca muy rápido. Una vez ya esté terminada de pegar nuestra caja, aunque ella queda muy muy pulidita, a mí de todas formas me gusta mucho usar una lija delgada, puede ser lija de madera, pero es del gramaje más delgado. Vamos a lijarle todos los borditos, todas las terminaciones, porque aparte si vamos a pintar la cajita pues nos va a ser mucho más fácil. Yo lo que voy a hacer es pintar esta caja. Este es uno de los estilos que quiero mostrar y en negro queda muy elegante, porque yo luego quiero decorarla como para que sea una caja muy romántica, aunque si la quieren usar para amistad también se puede utilizar. Vamos a tomar vinilo negro. Cuando es en negro recomiendo vinilo que es más económico, pero cuando es en un color más claro sí me parece mucho mejor la pintura acrílica, porque así no tendríamos que dar tres y cuatro pasadas, sino que con una estaría bien, porque tiene mayor cubrimiento. Luego de esto en la tapa, pero en la parte interna vamos a pegar una o dos fotos de la persona a la que queremos hacerle el detalle. Si es de amor quedaría más o menos como esta foto y se le pegaría una frase de amor o una frase alusiva a la fecha que queramos celebrar. Pues en este momento le decimos de amor porque estamos en Colombia celebrando amor y amistad y aún nos falta una semana, entonces quise mostrarlo así. En la parte externa yo no quise decorarla mucho, que fuera muy sobria, le puse un moñito y en la parte interna pues compré como unos capacillos de papel y los llené de dulcecitos al gusto de la persona a la que le voy a regalar. Ahora viene la segunda idea. Vamos a hacer una tapa, una caja, perdón, exactamente igual, pero a esta caja en la tapa vamos a ponerle primero un rollito del mismo cartón en el borde que hace que se vea muy bonita. Y luego en la mitad de la tapa, en el centro de la tapa, vamos a trazar un cuadrito dejando como un bordito para que sostenga porque luego vamos a pegarle un acetato que va a permitir que hacia adentro se vea todo lo que vamos a empacar. Vamos a tomar el bisturí después de hacer la marca del cuadro que vamos a cortar, vamos a pasar muy fuerte unas 4 o 5 veces las necesarias para que no se vaya a agrietar el cartón. Les recomiendo usar un bisturí que tenga mucho filo o que sea nuevo. Luego de esto vamos a retirar entonces la tapita y nos va a quedar una ventanita más o menos así. Como les decía al inicio del video, yo todo lo pulo con lija para poder que si la quiero pintar se vea muy bien o si la dejo así de rústica también se vea lo más pulida posible. Esta por ejemplo yo la voy a dejar así sin pintar porque lo rústico también me encanta. Luego de esto entonces voy a tomar una hojita de acetato. El acetato lo venden en todas las papelerías, lo venden en hojitas por hoja carta, por hoja oficio o lo venden también en pliegos. Yo compré una hojita carta porque es pequeño lo que necesito y voy a tomar la medida de la ventanita. En este caso les quiero mostrar, yo también lo tracé con lápiz porque se me facilita ver pues como la sombrita y no quería marcarlo mucho. La idea es que lo hagan con sharpie para que no se vayan a torcer porque el sharpie marca súper bien sobre el acetato. Luego de que ya tengamos cortado entonces el cuadrito, vamos a pegarlo en nuestra ventanita. Yo lo pegué en la parte de arriba porque me quedaba un poquito más fácil y como luego voy a decorarlo con cintas, pues entonces se va a tapar la pega. Pero la idea es que siempre se pegue por debajo para que no se note ninguna imperfección. Luego hice tres separadores del mismo cartón, del ancho de la caja y del alto adecuado para que me permita cerrar. Usando silicona caliente lo pegué, pero antes de pegarlo hice unas marquitas para saber dónde iban y que me quedaran bien distribuidos porque mi idea era hacer como cuatro canalcitos donde yo voy a poner diferentes dulces muy coloridos para que por el acetato se puedan ver. Y listo, así quedó nuestra caja. Por ahora no se le ve mucho la gracia porque no la he decorado, pero miren qué hermosa, queda demasiado pulida. Y listo, estos son los estilos de caja que saqué. Ahora viene lo más bonito. Tomé cintas que se compran en las casas de fantasía, donde vengan adornos para costura y todo esto. Y con esas cintas adorné cada una personalizándola, usando silicona caliente también y usando cabullitas para amarrar. Y usé dulces muy coloridos. También compré unos tarritos de vidrio que ahora se consiguen en todas partes. Les puse como unos mensajitos alusivos a amor y amistad y los llené de dulces. Y es una fantástica idea para quienes aún estén buscando qué regalar en amor y amistad. Bueno, ahora sí los dejo. Les recuerdo por favor darle like a mi video, suscribirse a mi canal, activar la campanita para que se enteren de cada cosa que publico. Y no dejen de escribirme, espero sus comentarios, cualquier duda que tengan o que necesiten saber. Los espero entonces. Nos vemos pronto. Bye.